Hola, bienvenidos a nuestro pueblo imaginario. Este es nuestro territorio y nuestra economía. Esto no es un truco mágico, es una ilusión matemática. Veremos cómo funciona. Como ustedes verán, tenemos aquí monedas. Cada moneda representa un millón de dólares. Todos los fines de año nos juntamos los gobernadores para redistribuir la economía igualmente por los cuatro corners, las puntas de nuestro territorio. Veremos. Este barrio tiene cuatro y una cinco y dos siete y tres diez millones de dólares. Tres y dos, cinco y una seis y cuatro diez millones de dólares. Cuatro y dos seis y una siete y tres diez, diez millones de dólares. Tres y una cuatro, cinco, seis y cuatro diez, diez millones, diez millones, diez millones y diez millones cada barrio. Esta es la banca. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez. Otros diez millones. Hoy es el día de distribuir la economía. Ahí vienen los diputados. Hola. Hola. Tomen asiento. Ha llegado la hora y el día. ¿Comenzamos? 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 Muy bien. Vamos a poner este millón aquí y vamos a poner este millón aquí. Entonces ahora tenemos tres y dos cinco y dos siete y tres diez. Diez millones de dólares. Tres, cuatro, cinco, seis y cuatro. Diez millones de dólares. Cuatro, cinco, seis, siete y tres diez. Diez, diez millones, tres, dos, cinco, siete y tres diez. Diez millones, diez millones, diez millones y diez millones. Y uno se ha distribuido. Pondremos ahora este millón aquí y digamos este aquí. Tenemos ahora dos y tres cinco y dos siete y tres diez. Diez millones de dólares. Tres, cinco, siete, diez millones. Cuenten conmigo. Tres y uno cuatro, cinco, seis y cuatro diez millones de dólares. Cuatro, seis, ocho y dos diez millones de dólares. Diez millones de dólares, diez y diez millones de dólares. Y hemos distribuido otro milloncito más. Vamos a poner ahora este aquí y digamos este aquí. Aquí tenemos ahora uno, cinco, siete, diez millones. Tres, diez millones, tres, diez millones y cuatro, siete, nueve y uno. Diez millones, diez millones, diez millones y diez millones. Vamos a poner este ahora aquí y este aquí. Tenemos ahora tres, seis, siete y tres diez millones de dólares. Tres, diez millones, diez millones y uno, cuatro, siete y tres diez millones de dólares. Diez millones de dólares, diez millones, diez millones. Muy bien, muy bien. Vamos a poner este ahora. ¿Quieren mover dos millones? Muy bien, vamos a poner ahora dos millones de dólares. Vamos a distribuir estos dos aquí y vamos a poner estos dos aquí. Entonces, ahora tenemos uno y cuatro, cinco, siete y tres, diez millones. Tres, diez millones. Tres, seis, nueve y uno, diez millones. Cinco, diez millones, diez millones, diez millones y diez millones. Muy bien, muy bien. Vamos a poner ahora estos dos millones aquí y estos dos aquí. Y tenemos ahora uno, cuatro, siete y tres, diez millones. Diez millones. Uno, cinco, diez millones. Diez millones, diez millones, diez millones, diez millones y diez millones. Y estos dos últimos los vamos a poner, digamos, aquí. Y estos dos aquí. Tenemos ahora uno y cinco, seis y tres, nueve y uno, diez. Diez millones. Uno, cinco, nueve, diez millones. Uno, cinco, nueve, diez millones. Uno, seis, nueve y uno, diez. Diez millones, diez millones, diez millones, diez millones. Y así es como los gobiernos esfuman nuestro dinero. Cuídense. Cuídense.